Ok, empezamos con el segundo Ya Carlos anda buscando leña por ahí Entonces, quiero decirles Se va a perder en la montaña Se va a perder Carlos en la montaña Sí, va Va, entonces Amigos míos Comenzamos con el segundo video de la serie del Botas del Chapín Ya el Rudy está en posición de que De que tiene amor De veras, yo ya tengo hambre porque sinceramente La hora se está yendo Empezamos tarde porque acaban de venir de la chamba Muy masacre nuestro jefe, vamos tarde Demasiado tarde Pero lo bueno que es comida y vamos a comer El punto de esto es de que es comida y vamos a comer Ahora si fuera de trabajo pues yo tampoco ya no lo haría Pero de igual manera a todos los que nos están viendo Disfruten La vuelta que les estoy dando No arde porque es cierto La leña está mojada Aquí había seca, ve O tal vez porque está húmeda ¿Qué le está echando ahí? Lecho del tomate ¿Va a ir licuado eso o no? Sí, licuado ¿Y el francés lo trajeron? Sí, allí tengo yo desde hace una semana Les estaba diciendo Ajá O sea, va a salir más rico Y se la gale porque ya tiene hasta Ya está, ya está hasta purgado Exactamente Ya quieren pan desde ahorita Ahorita no es de ahorita Es una semana Ahorita los mismos trae a la tienda Pero es una semana Sinceramente ya la gente está acostumbrada a comer pan Pero de hoy, por decirlo así Exactamente Nada de que tengo de ayer y antier ¿Qué? Nada Ah, pues entonces quiero decirles Que este Ya están echando los ingredientes Para hacer la comidita Ya calentó el agua Pero ¿Por qué le están quitando agua? Porque tiene mucha agua Y es poquito Bueno, está bien Entonces Ahí están los dos hombres Cocinando en el sol Porque está fuerte el solito Ya no está caliente No va De la mano Con eso me baño y yo Calientito Ah, bueno Entonces Eso es lo que está sucediendo Vamos a comer bueno Pero cuesta Va Ahí ya quemó el primero Me quemó el primero Ya va a quemarse Se lo que tiene el olote Ve, ese olote Ya lo fueron otra vez Pero tiene ya unas semanas para ver Pa Seco va Seco, miren Pues ya está agarrando eso La verdad se está haciendo ya O sea que esas cosas Van a coserlo primero Ya cuando se cose Se cuesta Se licúa Se licúa Y ahí nomás Ajá, el cuadrito se va a ir Aquí está el francel Ah, bueno Ah, bueno Ah, pues esa es la idea Entonces Cuatro franceles Vamos a jatar Que se licúe Para que despece Ya estuvo Ya no le quité Porque cuando haces Eso el miltomate Va a quedar ahí Solo el miltomate Bueno Y eso para cuando uno Lo va a licuar Que salga algo Escojito Porque como dice Como estaba diciendo El borde Y el trapo Ahí estaba el trapo Ya, ya De que si mucha agua Tienes Donde sale pura agua El chino Exactamente No El trapo No Estoy matando Otro pollito Yo Que será Un pollito Apenas Eso No Yo no maté Nada Es un pecado Que están haciendo Conmigo Ese pollito Ya parece De a dos Que sale Cambiado por botella Como lo sigue Que para que uno Le pegue El machucón Y así No Yo ni lo había visto Miren ustedes Le están sacando Más agua Sé que no tuvieron Cálculo De un principio Eso Mero No Por los hombres No hacen nada A las mujeres Eso Mero Exactamente Con agua caliente Va Entonces El calvo Porque fue a trabajar Allá Los United Station ¿Cuántos pedazos Le saldrían a la Dali Porque se fue? ¿Cuántos pedazos Le salieron? ¿Qué está haciendo allá? ¿Qué está haciendo allá? ¿Qué está haciendo allá? Señor Está adorando Está adorando Enfocarlo todo Porque está desnudito Porque está desnudito Si no lo enfocamos A la lentita Boquina Hoy sí Está sudando Mi esposa Aquí afuera Le vamos a cambiar Le vamos a cambiar su cocinita Ya me mandó dinero Un suscriptor Y lo vamos a hacer Yo te apuesto Y te aseguro El 50 o 90% Que al ponerle malla Queda linda Esta cocina Yo porque ya lo vi Con doña Manuela Así tiene su cocina Doña Manuelita La mamá de Pito ¿Vieron? Qué bonito Tiene su cocina Le entra un airazo Para esta hora Que ni sientes Si está torteando En la cocina O en el ¿Cómo se llama? Ajá Hasta Mácarita Tienen Para entrar en la cocina Ajá Porque entra aire Está fresco Vamos a poner Fíjate Ahí queda Una bonita Pero una de De dos metros Una malla de dos metros De un metro Digo yo Porque solo necesitaría Una lámina No Dos Las dos Es obligada Que se vayan las dos Pero te digo Dos metros Bien hechicito Te queda excelente ¿Te acusó las tonces? Solo una lámina queda Pero le queda excelente Este Solo una lámina El punto de esto Va a ser que esto Si no lo van a quitar Ve Esta Ah Si Porque si no Esta y esta Ve Quitaríamos solo esto Alrededor Esta y esta No se quita Solo aquí Como el aire viene de Eso Fuera La mujer Ya no son los hombres Ahí esta Ve Más el otro Más el otro Más el otro Miren la choma Ya no aguanta El hambre Ve Ven y yo Hago eso Que acaba Ven y yo Que no he comido Ni una Mi tortilla Yo aguanto Hambre Solo cuando Hago ayuno Si va 6 a 6 Nada que Medio día Va Ya vieron A la sierva Mía La sierva Mía Hace ayuno Pero con ganas Mire Ahí tenemos El pollito Ya Y de ahí Que más sigue La verdura La licuada Mmm Bueno Entonces si Vamos a hacer eso Entonces Cuando vayas Ya Estar listo Ya esta La verdurita Linda Ahí ve Excelentísimo Mientras La choma Va a despenicar Lo que es El laurel Y el tomillo El laurel Y el tomillo Y porque lleva eso Para el saborcito Ah para que le de su toque Porque si no le va a echar esto Se va a sentir Puro sabor A pulique Mmm Como que fuera De pica pica Ah vale Exactamente Ok Entonces Ese es el punto De esto Como hay en tierra fría Va Si va Vamos a ir a traer Ah bueno ¿Será que de eso hay? Si Y así verde Si esto lo ponen a secar Mmm Si pues Verde lo cortan Y lo ponen a solear Hasta que se seca Ya lo venden Ya queda bonito Calidad O sea que si no le echan Ese tomillo Queda sabor a Sale muy diferente Yo ya lo he probado A hacer Y sale Mero raro Ya 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 Bueno está bien Entonces Ahí si que Este Vamos a hacerlo De Ya dijeron La receta En este video En el primero Fue En el primero Ya dieron la receta El pollo La carne Como ustedes le pueden llamar Lo pueden sobreir Y por lo más rápido Pues no Solo así Cocidito Nada más Si ustedes gustan Van a sobreir Lo que es la carne Eso Así es Bueno Bueno está bien Entonces Y ahí que ya se está Cociendo No Bueno Es otro rollo Ya entonces Ok Nomás lo licúen Y vamos a estar ahí Y ya Ok Eso es Entonces Solo nosotros Hacemos lo posible Ok Así será Entonces Dali ya está Almorzando Porque ya no aguanta Miren para acá Pónganse bien Y voy a sacar Una miniatura Así yo Pero Ahí está Ya 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 Que tanto Que más juego No hombre Cuando estaba embarazada De Hayden De Nelegrán Cuando me sentaba Me Sentaba al juego Así se me hacía La guanza O sea Que ni No quería el juego Ya sentía Lo tenía Ok Eso es Ajá Pero lo que hacía Estaba Temprano Para ya no Estaba A la mediodía Eso es Entonces A ver Va Se echó En el ojo Nena Y esa pepita Aquella Ya está Ya está Bien Y eso es todo Ajá Eso es todo Como es poco Lo que vamos a hacer Solo para nosotros Ya 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 Más 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 Bastante Va Ok La Rebe Ya terminó De tortillas Miren ustedes A ver Que tal Las buenas tortillas De rancho A tu cocina Esa 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 pepita Yo antes Como la comía Con limón Y sal Ah es rica Bien Doradita Bien rica Bien buena Bien buenísima Ok El Garen Estaba llorando Porque le meto Un ojo Guapo Cocino Rojo Lo tiene Ok Ahora si Ya salió Todo eso De los buenos Buenos Esprimir Limón Y socón De eso Y eso Esquita Si todo Vale Ya Ahí si Ok Entonces Hoy la Dalia Empezó a llorar Por el cliente Ya va a venir No tenga pena Por qué No hombre De veras No es Humo Y el humo Es bueno Para el pulmón Será Ah si Según se dice Que los Los que Andan Viendo Todo eso El humo Es un 100% Oxígeno Para su pulmón Decreto 90 97 El exceso De consumo De este Producto Es dañino Para la salud Ese es el Pollo Que les dije Ven Pollo amarito Guisadito Eso va Ahora Ahora ya salió Eso Lo van A licuar Ok Entonces Amigos Míos Este es El segundo Video De la serie Vamos a Continuar Con el tercero De dentro De un momento Y pues ya saben Ustedes No se vayan De esto Va a estar Buenísimo Entonces Quiero decirles Que vamos a comer El guisadito De entre una hora Máximo 11 pedazos Dijo la Dali Que hay Que había 11 hay Dice Cuánto va contando 6 4 4 5 6 7 8 8 9 9 A ver si es cierto 10 11 Y ahí son 3 chiquitos Ah si Para los viditos Para los viditos Entonces Si Salieron 7 Grandes Y somos 3 6 Ah si 7 7 Va Ahí está Entonces Nos vamos a ir Con el primer video Nos vemos En el tercero Gracias Hasta la próxima